Vamos a ver cómo funciona el asistente de búsqueda de talleres y cuadernos que vienen ya precargados en la aplicación y que de alguna manera nos va a facilitar a nosotros encontrar aquello que queremos trabajar y agregar a los cuadernos que estamos elaborando como docentes. Insisto en que sigo dentro de la aplicación elaboración de cuadernos, en este caso dentro del laboratorio virtual de lectoescritura, pero funciona igual en el laboratorio virtual de matemáticas, este asistente de búsqueda. Para ir al asistente de búsqueda o bien genero un nuevo cuaderno o bien lo edito. En este caso voy a editarlo. Mi primer cuaderno, procedo a editarlo, me aparece la posibilidad de cambiar nombre y observaciones, ahora doy a siguiente porque no quiero cambiar nada de eso y aquí me aparece estructurado el contenido del laboratorio de lectoescritura según estas tres carpetas. ¿Dónde está el asistente de búsqueda? Lo podemos ver en esta pestaña un poco más difuminada donde pone asistente de búsqueda. Si yo accedo aquí, tengo la posibilidad de buscar con varios criterios. Por el código del taller, del cuaderno si lo conociera, por la temática de las tres que incluye el laboratorio de lectoescritura, por ejemplo, voy a poner proceso de lectoescritura. Por edad y curso, que aparecen aquí, por ejemplo, puedo elegir cuarto de primaria, una edad aproximada hacia los nueve años y por palabras. Por ejemplo, sinónimos. Si yo quiero trabajar algo en relación a sinónimos y quiero ver qué me vierte el asistente de búsqueda respecto a cuadernos que trabajen sinónimos para este tramo de edad. Una vez que tengo ya mis criterios asignados, pulso en buscar y me hace esta selección. Esta es la selección que me ha hecho de sinónimos para esa edad aproximada. Yo, a su vez, puedo además visualizar el contenido de ese cuaderno reproduciendo el contenido, que ahora mismo no voy a visualizar yo. Y desde aquí ya seleccionaría el que quisiera agregar al cuaderno que estoy editando. Podría eliminar estos que estaban a priori y agregar los nuevos que yo quiera. Una recomendación. Cuando estemos elaborando un cuaderno nuevo, debemos asegurarnos de aquellos talleres que queremos que tenga, independientemente de que luego lo podamos modificar, porque si lo hemos asignado ya a un alumno, pero lo modificamos a posteriori, pues también se perdería todo aquello en relación a lo que haya trabajado que hemos modificado. Con lo cual es mejor asegurarnos de que en el momento en que estamos asignando el cuaderno es el que queremos. Insisto en que se puede modificar, pero mejor no modificar una vez que ya se haya asignado un alumno y este haya empezado a trabajarlo. Puedo avanzar dando a siguiente. Esta es la configuración del aprendizaje que veremos en un vídeo posterior. Y ya tengo mi cuaderno modificado con los nuevos talleres que he metido utilizando el asistente de búsqueda.